Contigo ya no quiero estar ¿Cómo así? Tú solo quieres vacilar Así es En quien me quiero casar En tus juegos yo no voy a entrar Por todo me hace relajo Ya te vas de nuevo Me vas a dejar yo a otra abuela No hagas drama Bueno, pero tráeme algo especial, ¿no? Para pasar estos ratos amargos de la separación Hay gente que tiene perros Gatos, loros, serpientes De mascotas Yo tengo Un cuy ¿Qué van a cachar? Mamiya Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero Dicen que soy el taxista enamorado Dicen que soy el taxista enamorado Pero ¿Qué culpa tengo si se suben a mi carro? Pero ¿Qué culpa tengo si se sientan a mi lado? No he estado subiendo muchos videos tan seguido Pero para ponerlos al tanto sigo hermosa como siempre Y está bien gorda Uy, nunca me dejas grabar nada Curioso, me acaban de enterar que aquí en Colombia la ñapa Le dicen Ñapa Acá se dice ñapa El extra Cuando te regalan algo más De lo que pediste Se le dice ñapa Qué linda tensión, ¿no? Cosa para siente Pues tenga, ¿cierto? Vale, hermanito Primero que todo Esa mujer es mala Segundo Ya fue mía Y tercero Le gusta es Como a rato Próximamente lo que se viene Dice así Le compro un calzón leoniza Pa' que modele Y un perfume y bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío Yo, yo tengo los papeles Encerrado Como la verga confinao Le compro un calzón leoniza Pa' que modele Y un perfume y bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío Yo, yo tengo los papeles Encerrado Como la verga confinao Próximamente En la China Había dos chinitos Que comían el arroz Con dos palitos Pero un día El arroz se puso duro Y se metieron los palitos Nada más bonito Que viajar a otro país Pegarte unos tragos Con tu viejo Con tu papá ¿Sí o qué, viejo? Salud, viejo Eh, cague ¿Se parece al viejo O no se parece al viejo? Un perrito Pa' mover Ni te la sabes Para empezar Tú ¡Auch! No pegues Tú no pegues Tampoco Ay, yo ni te pegué Así que bueno Hoy vamos a hacer Chuchucadas ¿Qué? Papas con cuero No ¿Yegualocro? Peor Ya, ya, ya Tigrillo, tigrillo, tigrillo